La Tardecía La Tardecía Si yo pudiera regresar al tiempo de los bailes lentos bajo las estrellas Si yo pudiera regresar al tiempo de los sentimientos de la noche aquella Y escribiría otra vez mil versos con aquellos sueños que en mi ayer había Te pesaría Diecisiete jueces en los diecisiete años que te intervía La suerte pasa, la suerte acabó La indiferencia, mi espacio ocupó Quemó los versos, los versos de ayer La suerte lo hizo por la vez La vida pasa y poco dejó La vida arrasa, la vida acabó Con nuestros besos, los besos de ayer La vida no sabe volver Si yo pudiera regresar al tiempo de los bailes lentos bajo las estrellas Si yo pudiera regresar al tiempo de los sentimientos de la noche aquella Escribiría Escribiría Otra vez mil versos con aquellos sueños que en mi ayer había Te besaría Diecisiete veces en los diecisiete años que tenía En ese río bajamos los dos Por un lado y por otro yo Gritando adiós a los sueños de ayer El río no sabe volver El río no sabe volver Tardecía Y el sol se aclutó La guia, la viven El invierno llegó Era una noche De blero sin fin Estaba yo Pensando en el mar Pesare Gracias por ver el video.